Hola amigos curiosferos, hoy les traigo un dato impresionante acerca de uno de los insectos más fascinantes del planeta, la mantis religiosa. La mantis religiosa es uno de los depredadores más efectivos del reino animal. Son capaces de cazar y devorar distintos tipos de insectos. También tienen la habilidad de camuflarse como si fueran hojas o ramas para atraer a su presa. Y ahí lo tienen. Un dato interesante sobre la mantis religiosa nuestra pequeña pero fascinante amiga. Esperamos que te haya resultado interesante este dato y que sigas descubriendo más curiosidades sobre el mundo que nos rodea. Espera nuestro próximo video.